Nuestro editorial titulado La Igualdad Ante la Ley. El propósito de cambio que llegó al Palacio Nacional el 16 de agosto pasado debe reafirmar la validez de los compromisos legales y sociales del Estado a la hora en que sus dirigentes reducen o modifican la composición de nóminas oficiales. El presidente Abinader puso los puntos sobre las IES como se espera de quien se empeña en diferenciar su gestión de los desaciertos del pasado y de la irracionalidad en el manejo de recursos humanos que con anterioridad incluía tratar a la cosa pública como cantera de empleos para los seguidores. Al desautorizar el despido de servidores cuando no se dispone de fondos para el pago de prestaciones en el plazo correspondiente, el primer mandatario traza un curso contra el ordinario y tradicional desconocimiento a la majestad de la ley llamada a aplicarse por encima de banderías políticas al elegir funcionarios o destituirlos. En el contexto de rectificaciones y perfeccionamiento en la forma de dirigir al país prometidos al electorado, incluyendo el ideal de gobernar para todos los dominicanos, no caben ya las barridas administrativas contrarias al objetivo de la legislación que consagra derechos laborales en los ámbitos del Estado que antes sólo valían para el sector privado. Procede, ciertamente, llevar eficiencia a los servicios gubernamentales, saneándolos con reingenierías y profesionalidad en atención a la realidad y fines de cada entidad burocrática, midiendo competencias y reconociendo méritos.